Música Pues que tal, Bando G Gamer, yo soy Dracón y ahora vamos a los goles de Rocket League Y aquí vamos con este, esperando el pase de mi equipo y se amenzan y entre con este gol Ahí Spocky Diamond haciendo el pasecito para que entre yo y la termine de rematar Pegando en el travesaño y va para adentro con mi equipo especializado que es el Moy y Spocky Somos el equipo de Rocket League Y aquí destruyendo, claro que sí, la demolición para evitar el gol Y de repente me la dejan de a pechito y vengo y va para adentro Otro gol más de este juego que es Rocket League Ahí va la repetición para que la vean como lo metí La verdad es que ya estoy aprendiendo, me está gustando mucho este juego Y aquí en otra aventura más de Rocket League Me la pone bien Moy Ahí ya no alcancé a rematar y vean como peleamos con el balón Para tratar de mandarla hacia allá Y ahí voy yo solito, va para adentro Nuestro gol más de Rocket League Me gusta mucho este juego, ya la verdad me estoy apasionando Me gusta bastante jugando Nada más que me falta aprender más Y faltan más detallitos Pero este es el juego que la verdad le disfrutamos bastante bien con la banda Y aquí vean como nos metieron el gol Íbamos perdiendo, feo, feo, cero Llevamos nosotros, el equipo contrario llevaba cuatro goles Y dijimos pues el de la honra Y dije yo, pues ahí les va Tomen Gol de media cancha Y bueno esto ya no estaba tan feo como se veía en un principio Y pues al ángulo, bueno casi al ángulo Y en el último partido Con este carrito que dicen que no era muy bueno A mí no me gustó, sabía que yo soy un carro Y de repente vean nada más Ahí yo el gol, quítense que llevo prisa Me reboté el galón, ya no sé dónde quedó Y ahí el gol Gracias a esto Que me encantó De Rocket League Nadie la tocó Ahí chocó a mi compañero Para que el gol se metiera Sin problema alguno A la portería Señoras y señores De aquí en otra jugada más Vean nada más Cómo se nos va Se nos va Se nos iba Y dije que está pasando Que está pasando Y ahí está el gol Golazo Patando el marcador Que rebota Y aprovechando el momento Para meter el gol Claro que sí Aquí en otra jugada más Vamos, vamos con todo Ya no sé qué nos pone Quedó la pelota Ya me perdí Y de repente la veo venir Por allá, por acá Por aquí, por allá Por aquí Y de repente Un saludo De rebotes Y la veo Veo el momento Ah, y ahí el Moy Me ganó Un gol De unos goles Gol Moy Vean cómo llega Él Para rematar Ese gol Muy buen gol De Moy Y aquí en otra jugada más Vemos Cómo nos metieron En el gol Íbamos perdiendo Por un gol Y de repente Dijimos Pues vamos a remontar Chavos Vamos echarle ganas Y bueno Pues vemos Estas series de jugadas Y vean el Moy Para que digan Que nomás Yo meto goles También mi querido Moy Mete sus golazos Ahí Bastante bueno Mi amigo El Moy La verdad es que Los sabe meter Bastante bien Y ahí nos dio Una cátedra De aquellas Magistrales Señoras Y señores Así es como Meten los goles Mi amigo El Moy Y bueno Pues ahí está Después de esta Repetición Vean Vean Nada más Cómo pega Ahí Papá Dentro Bueno Pues un saludo A todas las lavanduchis Que nos hace el favor De vernos A todos los amigos Y vean ahí Ese Choque de goles De golas Ya no sabíamos Ni qué onda Y de repente Llega Llega el Moy Llego yo Nadie Gol Spocky Diamond Al puro estilo De Spocky Diamond Veanlo Nada más Cómo pega Nadie le pega Y así son los goles De Spocky Diamond Y aquí en otra Jugada más Vemos que se ve Cómo se le va Esa bola Trato de mandar El centro De rebote No se pudo Lo hizo mi pareja Y vean Ahí Viene la bola Dije Es mi momento Pues el centro Dentro Dentro Adentro Adentro Ese gol Y bueno Pues Está ahí Para aprovechar Estas oportunidades Y meter ese gol Y bueno Aquí ya en otra Partida Vamos Viene Sube Baja Ya no supe Donde quedó la bola Ahí viene Se me quedó a modo Me quedó a modo Lo destruí Y viene el gol Del Moy Y esos goles Que le encanta Meter al Moy Desde esa distancia Bastante buenos Ahí está el Moy Yo le quité Al defensivo Ya nomás quedaba Meter ese golazo La verdad es que sí Y bueno Pues aquí ya Íbamos ganando Y aquí hay un empate Todavía quedaba tiempo Y teníamos que ver La forma De que se empatara El marcador No veíamos Por donde Por arriba Por abajo Por un lado Por el otro Y de repente Vénganos Hay tu reino Con este golazo Del Draco Buen gol Buen gol Me gustó Y ahí está Para adentro De pura chiripa La que se me hace Y ahí vamos Dos a uno Y bueno Pues aquí En otra jugada más Ahí vamos Me queda el rebote Va rebotando Todos chocamos Nadie la metió Y el Moy dijo No, no, no Espérate Ahí te va el centro Y le digo No la voy a desaprovechar Y va Pa' dentro Pa' Que golazo Para Para empatar El marcador Y vamos perdiendo Buen partido ese Por cierto Y la verdad Es que ya Para irnos Les dejo este gol Ya es uno De los últimos goles Vamos empatados Un partido reñido Y bueno Pues yo me voy Sin antes decirle Que si se suscriban Le den like Activen la campanita De notificaciones Y nos vemos en más videos Como este Para meterle sus golazo Yo soy Draco Nos vemos Hasta la próxima Felices juegos Y bye bye Síguenos en las redes sociales Bye Bueno Aquí termina otro video De Gamer Recuerda suscribirte Darle like Y ver más videos También Ponte en contacto En las redes sociales Yo soy MarlenBlock Y hasta la próxima Salmón en las redes sociales